Finalista, ahí le va Ivancillo, ahí le va el de Colima, es el de Manzanillo, sangre indígena, de los dos sacosas, está pidiendo vuelta, es Ivancillo de Colima, en un toro que le juegue bonito y le juegue limpio, es Ivancillo, es el de Colima, es el de Colima, y este es la famosa costa, le cambia el reparo, le cambia la jugada, Iván arriba, Ivancillo apretando abajo, que dice el ganadero, ríeme el azón, ríeme el azón, ahí está Ivancillo, y el sangre indígena, se va a bajar Iván, así se baja el de Colima. ¡Gracias!